Creció en una familia de artistas, hija de la cantante Mónica Pose y del músico Luis Pose. Agustina Pose llevó adelante una amplia labor en televisión y cine. Nació en Florida, Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1974. Comenzó a estudiar teatro, siendo muy joven. Su trayectoria televisiva incluye programas tales como Montaña Rusa, Otra Vuelta, Gasoleros, Durmiendo con mi Jefe, Primicias, De Corazón, Calientes, El Sodero de mi Vida, Pensionados, Juanita la Soltera, Un Cortado, Historias de Café y Mujeres Asesinas, entre varias series más. Además, formó parte del elenco de la serie web Dirigime, La Venganza, y durante la pandemia filmó Proyecto Serie. En cine participó de Papá se volvió loco, Madres de mayo, El abismo, Todavía estamos, El día que no nací y Conurbano. En los últimos años dictó clínicas de actuación en la municipalidad de Merlo y participó de varias actividades del polo audiovisual de dicha localidad. El 2 de septiembre pasado, en una entrevista, Agustina Pose repasaba sus comienzos en la actuación y televisión, De la mano de Montaña Rusa, Otra Vuelta, en 1996. Dos años después de ese programa participó del exitoso Gasoleros, donde conoció a Jaco González, hijo del cantante Jairo y padre de sus dos hijos. Nos separamos hace un poco más de dos años, estuvimos 20 años juntos y tenemos muy buena relación, y es un papá muy presente también. Nos conocimos en Gasoleros, nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos. Desde el primer día que estuvimos juntos, no nos separamos más hasta 20 años después. Contó la actriz. Tras participar de la tira Solamente Vos, las ofertas empezaron a mermar y la actriz se alejó lentamente de la TV. No sé por qué, no le encuentro una explicación. Las ganas de trabajar siempre están. Agustina también estudió astrología y tenía un sueño pendiente, dedicarse a la música como sus padres. El 16 de septiembre de 2021, la actriz falleció a la edad de 46 años, a causa de un aneurisma, tras varios días de haber estado internada en terapia intensiva. Desde que trascendió que la actriz luchaba por su vida, las muestras de afecto de amigos y colegas sonaron en las redes sociales. Lo mismo ocurrió con los mensajes de despedida cuando se supo sobre su prematuro fallecimiento. La angustia y la conmoción estaban reflejadas en las caras de los que se acercaron al velorio el viernes por la noche para dar el pésame a toda su familia. Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez, Soledad Fandiño, Cata Espineta, Matías Camisani y Juan Leirado, entre otros, que alguna vez compartieron con ella una tira o un set. El domingo 19, el cortejo fúnebre partió de la cochería ubicada en el barrio de Palermo, rumbo al cementerio de Olivos, a las 10 de la mañana, bajo un cielo gris amenazante que hacía la atmósfera más opresiva aún. Allí, el último adiós estuvo marcado por los abrazos interminables, la infinita tristeza en los ojos de todos y la desgarradora despedida de sus hijos, que no encontraban consuelo. Todos coincidían en recordar a Agustina como alguien muy especial, dueña de un corazón gigante y siempre preocupada por los demás. Estás en el túnel luminoso. Un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.